Hoy les tengo una maravillosa sorpresa, una hermosa pulsera delicada con avalorios súper elegantes. Así que quédate hasta el final de la clase y te mostraré cómo realizar este hermoso brazalete paso a paso. Te encantará porque es súper fácil de hacer. Necesitarás estos materiales, un hilo de un metro de largo y uno de 50 centímetros de largo. También tenemos el nylon y vamos a utilizar un metro 40 de hilo nylon. Y hermosos muranos yo voy a utilizar de color celeste. También puedes utilizar charoski. Acá tenemos mostacillas número 6, es suficientemente grande y es súper linda con la combinación que vamos a hacer. Y por supuesto, balines dorados número 4. Y por último, tenemos estas hermosas mostacillas doradas brillantes número 8. Estas también las vamos a utilizar para concluir nuestro hermoso diseño. Comencemos con el hilo de un metro de largo. Vamos a doblarlo a la mitad y en las puntas vamos a quemarlas para colocarlas súper finitas estilo aguja. Este paso lo conocen muy bien mis queridas arañitas que pertenecen al curso gratis. Si es primera vez que ves nuestras clases, estás invitada cordialmente a participar en nuestro curso. Es totalmente gratuito, tendrás asesoría gratis y nunca te iremos a cobrar por nuestras clases. Así que aprovecha, es tu oportunidad de emprender tu negocio con ideas increíbles. Luego de quemar las puntas, podemos introducir un balín súper rápido y fácil para que quede mucho más elegante y hermoso. Realizamos un nudo para que no se vaya a salir nuestro balín. Lo llevamos hacia las puntas y el hilo que nos sobra lo cortaremos y sellaremos. Estamos utilizando hilo claro, así que utilizar la llama transparente de nuestro encendedor es muy importante. Hacemos el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros y así nos debe quedar de nudo a nudo 6 centímetros de separación. Perfecto, vamos a tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos. Pero si ustedes desean, pueden utilizar pinza, cinta adhesiva o lo que tengas disponible para mantenerlo tenso. Aquí tienes mi número de teléfono, contáctame y participa en nuestro curso donde aprenderás hermosos diseños. Acá vamos a quemar las puntitas, como puedes ver, lo cortamos a la mitad, nuestro hilo central y cortamos la puntita porque comenzaremos a colocar todos los avalorios. Y vas a observar paso a paso cómo vamos a colocarlo. Cortamos la parte más gordita y comenzamos con estos hermosos balines. Los balines que estoy utilizando son número 4. Tienen que tener el agujerito suficientemente grande para introducir los dos hilos por el mismo agujerito. El primer avalín que vamos a utilizar, vamos a introducir el hilo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Así. Halamos los hilos de lado y lado y lo llevamos hacia arriba. Bien pegadito al nudo que tenemos con el hilo central. Así nos quedarán los hilos. Ahora vamos a introducir un balín en el lado izquierdo y un balín en el lado derecho. Así. Ahora volvemos y cerramos con un balín pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. O sea, de forma contraria por el mismo agujerito de nuestro balín. Por eso debemos quemar las puntitas para que pueda entrar con facilidad. Cuando tengamos los hilos de lado y lado lo vamos a halar y observamos como el balín va subiendo y quedando en todo el centro. Listo. Ya tenemos nuestra primera flor. Vamos a seguir repitiendo los pasos. Un balín en cada hilo y un balín cerrándolo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para que quede en el medio. Repetimos. Un balín en cada hilo y luego un balín en todo el centro. Es súper fácil de hacer. Y si eres principiante puedes observar los pasos y así saber cómo colocar cada uno de los avalorios. Cuando tengamos el largo de 14 a 16 centímetros de largo podemos terminar este proyecto. Apretamos fuerte y listo. Ya lo voy a hacer de 16 centímetros de largo y así me ha quedado nuestro hermoso diseño. Pero no te apures. Falta utilizar este hilo. Este hilo de color blanco de 50 centímetros de largo. También lo doblaremos a la mitad y lo colocaremos por debajo de este hilo central donde comenzamos el tejido. Lo colocaré aquí debajo del nudo, del primer nudo que hicimos, pero por encima de nuestro balín. Y para ajustarlo vamos a realizar nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y saldrá por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y quedará bien pegadito al nudo que está en el hilo central. Así, bien pegadito al nudo, por debajo del nudo, por encima del balín. Ahora el siguiente nudo, la izquierda por encima, el de la derecha por encima del hilo de la izquierda, por debajo de estos balines y saldrá por este agujerito. Apretamos fuerte, que quede bien ajustadito del nudo al balín. Luego de estos nudos planos, vamos a quemar las puntitas de este hilo que acabamos de colocar. Bien ajustado a nuestro hilo central. Que quede muy, muy finito. Miren la técnica como lo he logrado. Quemando las puntas bastante. Luego halando con la parte metálica de nuestro encendedor poco a poco para que quede este resultado súper finito. Luego corto la parte de la puntita que queda gruesa y nos quedamos con la parte más finita. Listo. Ahora vamos a pasar estos hilos por el balín que quedan a los costados. Así que observa muy bien como lo hago. Voy a hacerlo en la parte izquierda. Vamos a pasar de arriba hacia abajo por este balín que queda a un costado. De arriba hacia abajo. Lo paso por acá. Saco el hilo. Vamos a intentarlo nuevamente. Que salga el hilo. Voy a utilizar si es posible mi pinza. Para que podamos introducir el hilo por el mismo agujerito. Listo. Ya saqué todo el hilo de arriba hacia abajo por el primer balín. Luego que tengamos el hilo por el primer balín. Lo mismo vamos a hacer con el lado derecho. Por el primer balín va a pasar de arriba hacia abajo. Así. Si es posible. Si te cuesta sacar el hilo. Puedes utilizar tus pinzas. Muy bien. Ya logré colocar los hilos por el primer balín. Luego cuando lo tengamos así. Vamos a utilizar nuestras mostacillas. Estas que son de número 6. Yo voy a utilizar de número 6. Pero este es dependiendo del espacio que quede entre balín y balín. Porque vamos a rellenar cada uno de los espacios. Así que vamos a llevar nuestra mostacilla bien pegadito al balín. Y pasará este hilo por el siguiente balín. Este que está a un costado del lado izquierdo. Así que pasaremos nuestro hilo por el siguiente balín. Aquí lo tenemos. De arriba hacia abajo. Poco a poco. Puedes utilizar tu pinza para alar el hilo. Y se haga mucho más fácil el trabajo. Listo. Sacamos todo el hilo. Y observamos como la mostacilla se ajusta perfectamente entre los balines. Así nos debe quedar. Miren. Quedó perfecto. Lo mismo vamos a hacer de lado y lado. A rellenar los espacios con las mostacillas. Colocamos una mostacilla. Alamos el hilo. Y se ajusta perfectamente entre los balines. Volvemos a colocar una mostacilla. Y pasamos de arriba hacia abajo por el siguiente balín. ¿Ves qué fácil? Es súper sencillo y lo vamos a hacer hasta llegar a la parte final. Miren. Así le debe quedar. Perfecto. Llegamos hacia el último balín. Y ahora haremos lo mismo en el lado derecho. Listo. Así de fácil colocaremos nuestra mostacilla y rellenaremos los espacios de los balines. Cuando terminemos vamos a realizar con los hilos que nos sobran nudo plano. Debemos ajustar este nudo bien pegadito al último balín. Que quede bien ajustadito. El de la izquierda por encima del hilo central. El de la derecha por debajo y sale por este agujerito. Apretamos. Y ya tenemos dos nudos planos. Recuerda que los nudos planos se alternan de lado y lado. El primer nudo lo comenzamos con la derecha. Y el segundo nudo lo comenzamos con la izquierda. Luego cortamos los hilos que nos sobran. Y sellamos llevando este hilo hacia la parte trasera. Así. Cortamos y sellamos llevándolo hacia la parte trasera. Utilizando la llama transparente o azul para que no les quede negro. Les recuerdo mis queridas arañitas que si tienes alguna duda o pregunta. Estoy disponible mediante whatsapp. Así que escríbeme. Estaré atenta a todos tus comentarios. También aquí en la parte de abajo de nuestro video. Acá vamos a realizar un nudo simple y sencillo. El cual llevaremos bien pegadito al tejido de nudo plano. Y protegerá perfectamente nuestro sello. Vamos a apretarlo fuerte fuerte. Listo. Luego hacemos la parte de acá de las puntas. Primero vamos a tensar nuevamente este diseño. Porque nos faltan unos pasos más. Así que observa detenidamente como lo haremos. Primero vamos a trabajar con este hilo nylon. El hilo nylon que le he mostrado al principio. Muy bien. Este hilo nylon no estira. Así que es muy importante que lo utilices de esta forma. Vamos a realizar varios nudos. Colocándolo en el primer nudo de nuestro hilo central. Aquí miren. Donde hicimos el nudo plano. Vamos a ajustar nuestro hilo nylon. Para que no se vaya a aflojar. Y no vayamos a tener problema en el futuro. Voy a realizar varios nudos. Ajustando muy fuerte cada uno de ellos. Así. Realizamos varios nudos. Ya hicimos el primero. Vamos con el segundo. Debemos hacer varios. Porque no queremos que se nos desarme. Y vaya a dañar el diseño. Así que vamos a repetir. Varios nudos. Que quede bien ajustadito. Y cuando tengamos varios nudos. Podemos cortar este hilo que está más cortito. Este que tenemos acá. Lo cortaré y lo voy a sellar. ¿Por qué? Porque esto protegerá los nudos que acabamos de hacer. Así que recuerda que a la hora de sellar. Este hilo se consume muy rápido. Así que lo debemos hacer con mucho cuidado. Daremos pequeños toques con la ayuda de nuestro encendedor. Para sellar. Así poco a poco. Listo. Ahora vamos a tensar nuestra pulsera. Y vamos a trabajar con el hilo nylon más largo. Vamos a buscar la puntita. Es bastante largo. Yo utilizaré de 1,40 o 1,50. Aquí tenemos la puntita del otro extremo. Y vamos a pasarlo. Para colocarlo a un costado. Puedes pasarlo por el primer balín. Y por las mostacillas. Así que poco a poco vamos a lograrlo. Recuerde. Pasar nuestro hilo nylon por el primer balín. Y por la primera mostacillas de arriba hacia abajo. Cuando lo logremos. Volvemos a tensar este diseño con la carpeta de ganchos. Para que ustedes observen paso a paso. Cómo realizar el siguiente procedimiento. Por el primer balín. Y por la primera mostacilla. De arriba hacia abajo. Ahora tomaremos nuestro hilo nylon. Y vamos a introducir las mostacillas doradas. Del número 8. Puedes también utilizar mostacillas más pequeñas. De número puede ser 10. Y vamos a colocar 5 mostacillas. Y a colocarla exactamente en la primera mostacilla de abajo. Donde sale el hilo. Luego cuando coloquemos las 5 mostacillas. Vamos a pasar nuevamente por la mostacilla. Esta que le sigue. Por la siguiente mostacilla. Rosada. Vamos a sacar nuestro hilo. De arriba hacia abajo. Pasamos nuestra mostacilla. Y así nos debe quedar. Miren. 5 mostacillas. Entre las mostacillas de color rosada. Número 6. Ahora vamos a pasar nuevamente. Colocamos 5 mostacillas. Y pasamos de arriba hacia abajo. Por esta mostacilla de color rosa. La siguiente mostacilla. Sacamos todo el hilo. Y vemos como se organizan. Las mostacillas de color dorado. Que acabo de colocar. Vuelvo y coloco. 5 mostacillas. Y lo paso por la siguiente mostacilla. Hasta culminar. Toda la hilera. Cuando termine. Paso por el balín. Los balines. De esta flor. Que quedó en la parte de abajo. Para pasar este hilo. Hacia el lado derecho. Así que voy a pasar por estos hilos. Puedes utilizar también aguja. Para que sea un poco más fácil del trabajo. Pero trabajar con hilo nylon. Es muy sencillo. Porque se mantiene tenso. Así que el trabajar con este. Es muy fácil. Muy bien. Paso los hilos. Por los balines. Para ubicarlo. Hacia el lado derecho. Voy a pasar por este balín. Que está en el medio. De izquierda a derecha. Y cuando lo logremos. Pasarlo por todos los balines. Lo pasamos por la primera mostacilla. De color rosa. Del lado derecho. Y volvemos y colocamos. 5 mostacillas. De color dorado. Ahora pasaremos. De abajo hacia arriba. Miren. Por la mostacilla. Solo por la mostacilla. De color rosa. De abajo hacia arriba. Solo por la mostacilla. De color rosa. Muy bien. Sacamos todo el hilo nylon. Y nos queda exactamente. Como en el lado izquierdo. Volvemos y colocamos. 5 mostacillas. De color dorado. Y pasamos por la. Hilera. De mostacillas. De color rosa. Y nos quedará. De esta forma. Miren. Excelente. Recuerda que debemos. Ir apretando fuerte. Y aquí hemos pasado. El hilo. Por los balines. Hasta lograr. Tener el hilo nylon. Hacia el lado. Izquierdo. Aquí. Pasaré por la mostacilla. Que está. En la parte. De arriba. O sea. La tercera. Mostacilla. Contamos. Tres mostacillas. Y pasamos. Por la mostacilla. Que está. En la parte superior. Luego de pasar. Por la mostacilla. Que está. En la parte superior. Colocamos. Un murano. Pasamos. Por el siguiente. Piquito. De mostacillas. Dorada. Y pasamos. Por la mostacilla. De la parte superior. De arriba. Hacia abajo. Miren. Que nuestro murano. Queda bien ajustadito. Allí. En ese espacio. Colocamos. El siguiente. Murano. Lo llevamos. Hacia arriba. Y pasamos. Nuestro hilo nylon. Por la parte superior. Del siguiente. Piquito. De arriba. Hacia abajo. Por la siguiente. Mostacilla. De la parte superior. Para saber. Cuál es la mostacilla. De la parte superior. Contamos. Tres. La tercera mostacilla. Que queda en la parte superior. Es donde pasaremos. Nuestro hilo. Luego de pasar. Por esta mostacilla. Colocamos. El siguiente. Murano. Y así. Vamos a repetir. Los pasos. Hasta completar. Toda la hilera. Y colocar. Toda la cantidad. De muranos. En el lado izquierdo. Así. Listo. Así nos debe quedar. Y debemos ir apretando fuerte. Para que nos quede firme. Ahora observa. Este paso. Que es el final. Vamos a pasar. Hacia el lado derecho. Y tomaremos. Sin pasar por las balines. Ni nada. Así. Por encima pasamos el hilo. Y tomaremos la mostacilla. De la parte superior. Del lado derecho. Apretamos. Y vemos como se ajusta. Colocando el balín. En medio de nuestra pulsera. Pasamos por la primera mostacilla. Del lado derecho. Y por el primer balín. Así. Apretamos. Y volvemos. Pasando por la mostacilla superior. Del lado derecho. Es este. Este piquito. Que tenemos acá. Pasamos. De abajo. Hacia arriba. Y luego pasamos. Por el segundo murano. De abajo. Hacia arriba. Así. Este segundo murano. Y cuando lo apretemos. Bien fuerte. Debe quedar bien apretadito. Vemos como se ajusta. Los costados. Y quedan los muranos. En la parte superior. Alamos todos los hilos. Ajustamos. Listo. Volvemos. Y pasamos nuestro hilo. Por la primera mostacilla. Que está en el lado derecho. Esta. Este piquito. Que tenemos acá. Pasamos nuestro hilo. Por la mostacilla. Que está en la parte superior. Podemos contar. Tres mostacillas. Y la mostacilla. Que queda en la parte superior. Por allí. Es donde vamos a pasar nuestro hilo. Alamos. Y luego pasamos. Por el tercer murano. De abajo. Hacia arriba. Sacamos nuestro hilo. Totalmente. Y apretamos. Para que veamos. Como se ajusta. Y queda en la parte superior. Nuestro murano. Esto lo vamos a repetir. Hasta tener todas las pulseras hechas. Todas las mostacillas del lado derecho. Quedará bien ajustadita. Al murano. Que quedará en todo el medio. Miren. Pasamos de arriba hacia abajo. Por el murano. Y de arriba hacia abajo. Por la mostacilla. De la parte superior. Del piquito del lado derecho. Así. Observa como lo hago. Y repite los pasos. Recuerda que si eres principiante. Debes observar detenidamente. Paso a paso. Para que puedas lograr realizar. Este espectacular brazalete. Que te encantará. Es súper fácil de hacer. Pero debes observar. Por dónde entra. Y por dónde sale el hilo. Si tienes alguna duda. O alguna pregunta. Estaré a la orden. Mediante whatsapp. Para responder todas tus dudas. Espero que puedas realizar. Este espectacular diseño. Que sé que te encantará. Así que vamos a seguir los pasos. Miren. Por la mostacilla. De la parte superior. Del lado derecho. Y luego. De abajo hacia arriba. Por el murano. Cuando terminemos. Observamos. Cómo vamos a ir terminando. Por el último murano. Apretamos. Luego tomamos la última mostacilla. Del lado derecho. Apretamos fuerte. Y luego pasaremos. Hacia el lado izquierdo. Por esta mostacilla. Para hacer varios nudos. Yo voy a ajustarlo. Con varios nudos. Por estas mismas mostacillas. Realizando varias vueltas. Y varios nudos. Para que se ajusten perfectamente. 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 ¡Suscríbete al canal! Cortar el hilo nylon que nos sobra y sellar pero con mucho cuidado porque el hilo nylon se consume muy rápido así que con pequeñitos toques solamente para que no se vaya a desarmar con mucho cuidadito con la llama transparente así ¡Listo! Nuestro brazalete hermosísimo ya está listo Miren cómo queda en la parte de abajo y en la parte de arriba quedan nuestros muranos que podemos ir acomodando para que nos quede aún mucho más derecho Este hilo que nos sobra vamos a colocar un balín decorativo en las puntas así como lo hicimos al principio ¿Lo recuerdas? Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito Luego realizar un nudo simple dejando la separación de 6 centímetros para hacer el cierre corredizo Acá dejaremos el espacio de 6 centímetros, apretamos, llevamos nuestro balín hacia las puntas y el resto de hilo debemos cortar y sellar No olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro y tener un trabajo impecable Miren lo hermosa que se ve Con una hebra de 20 centímetros podemos realizar el cierre Cruzamos los hilos de cada extremo de nuestro brazalete y doblamos la puntita de nuestro hilo de 20 centímetros Este bucle lo ubicamos encima de los hilos de nuestra pulsera y con el hilo más largo empezaremos a rodear todos los hilos de la pulsera Una vuelta tras otra, así Una vuelta tras otra guiada hacia el lado izquierdo Bien apretadita para que quede el cierre firme Luego pasaremos este hilo por el bucle Lo vamos a ubicar de abajo hacia arriba por este bucle Para cerrar y sellar nuestro nudo debemos halar el otro extremo, de esta forma cerraremos el bucle Apretamos muy bien y solo queda cortar los hilos que nos sobran y sellar Y este es el resultado de nuestra pulsera Quedó maravillosa, me encanta Es un trabajo excepcionalmente hermoso Y te recomiendo que lo puedas hacer porque te encantará el resultado Déjame saber tu opinión en la parte de los comentarios Si te ha gustado este diseño regálame un me gusta No olvides compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades Y también suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros proyectos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!